¡Bienvenidos a la cocina de al día! Hoy prepararemos algo súper delicioso que sé que te va a encantar Así que alista por favor tu bolígrafo, alista tu cámara fotográfica para poder Deja una foto a la receta y también da la bienvenida a nuestro querido amigo Nuestro saludo pues, gatito Bueno A ver contigo, calitos No voy a dejar Tengo fuerza Lo que vamos a preparar hoy día es que más Jujonets de surbi, pero en todo francés Jujonets, ¿no? O sea, son como dicen, deditos o palitos de pescado Ya Esta vez voy a cambiar la modalidad Voy a hacer primero y luego nos vamos con la receta, ¿te parece? Así que hay muchas señoras que están ahí apuntando De verdad, gracias por seguirnos en este video Fácil, mirá, necesitas pescado Queso, morrón, cebolla, aceituna, huevo, tomate, pepino, perejil Ya está Ya está Ayúdame por favor con esto Ya Dos huevitos, partiremos ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Mira, aquí tengo nuestros pescaditos Les he puesto así como deditos larguitos, como palitos Este surbi podría ser trucha, pejerrey, muturo Ah, pues el pescado Blanquillo ¿Qué es el muturo? Paiché Ah, son pescados que tenemos en la Amazonía hoy El carachi no El muturo es como el surbi, pero es negro, más grande Ah, no sabía yo, primera vez que escucho gastos ¿Ah, sí? Y todo contigo Ah, el blanquillo, el dorado también tenemos El mauri No, mauri, porque el mauri es muy chiquitito ¿Chiquitito? Sí, muy chiquitito ¿Qué vamos a hacer? Tampoco es Más chiquitito es ¿Qué vamos a hacer? Sal, pimienta Sal, pimienta Vamos a salar Y pimienta Mejor si es pimienta recién molida Si tiene una fragancia más ¿Cuál no vas a comprar de eso, no ves? Claro, claro que sí Mejor si es una pimienta recién molida Ya Porque así también tiene una mejor fragancia Una mejor fragancia Ojo Si es que ven en alguna receta donde dice solamente pimienta Se refiere a la pimienta negra Si fuera otra pimienta te va a especificar en la receta Pimienta Porque a veces parece, ¿no? ¿Qué pimienta le pongo? Solo dice pimienta Pimienta negra ¿Ya? Que es esta la que tú tienes ahora Sí, sí, claro Y hay varias fragancia ¿Qué es la tradicional? Es la pimienta, esta la La normal La normal La que se puede destruir Todas se puede destruir Todas se puede destruir ¿Qué vamos a hacer? Es algo muy sencillo para hacer esto También vamos a preparar nuestra ensalada griega Para los pescaditos ¿Ya? Es así Lo que hace tu mano izquierda Que no se entere lo que hace tu mano derecha ¿A qué me refiero? En la vida hay que aplicar eso Un poquito de sal al huevito ¿Estás escuchando? ¿A qué me refiero con eso? Mira Con la mano izquierda Ya Al huevo Al huevito ¿No es? Al boibo Pongo al pancito Y con la mano derecha El pancito ¿Por qué hago ese procedimiento? ¿Por qué no hago con la misma mano? Para que no mezclen No Para que no se hagan grumos Exacto Pero esa por la bola en tus manos Sí Y eso yo lo sé Porque en una oportunidad Cuando Hemos tenido un momento En el gato No Gato no está No había No teníamos a alguien que pueda cocinar Y ya El Héctor que cocine Yo me he hecho pues unos grumos en los dedos Tremendos Unos grumos en los dedos Yo no sabía que había Pues ya sabes Al capo Con la piscita Vergüenza Para que los des Por si lo quería Te metría así Y fueran grumos así Claro Eso no tiene que pasar Ya Y vamos a preparar Nuestros deditos Si tuvieran Uno más cuadradito Podríamos de cabañitas Cabañitas Sí Cuadraditos de pescado también Puede ser Y algunos Matemáticas Después de esto Vamos a poner al aceitito Por favor El aceite Que no esté muy caliente Pero tampoco que esté muy frío Porque si no se va a volver muy aceitoso Ahora van a darse cuenta El pescado Tiene unas rayas blancas Esas rayas blancas Se llaman Mioconatas Y las mioconatas Son lo que Hace que nuestro pescado Tenga sabor Es por eso Que Es necesario Siempre controlar la cocción Porque si hace sobrecocer Un pescado ¿Qué pasa con esa mioconata? Que es el colágeno Se evapora Y nuestro pescado Tiene el sabor Que tiene que tener ¿Y el colágeno? Claro Se evapora el colágeno Ya no vamos a ser jóvenes Yo voy a hacer ejemplo dos Para acá Luego vamos a continuar Pero también vamos a hacer ¿Sabe qué? La ensalada griega La ensalada griega Súper fácil La ensalada griega Gato Esta puede ser Una comida romántica Hoy te invitaré a comer Unos De los Jules Connect La ensalada griega Súper sencilla Tomates Ya Engajos Vamos a ponerle También Pepinos Después de pepinos Pimentón verde Cebolla Tienes rojo También sirve Cebolla Por supuesto Adentro Quesos Te lo voy a lavar Muy bien Jardito ¿No? Quesos Aceitunas Ya ¿No ven? Para decorar Un poquito Perejil Y también Aquí tengo yo Unos huevitos ¿Vas a cortar? Sí Pero vamos a hacer Para adornar Ay ya ¿No ven? Ay gatito Para adornar Después de semana Ya vamos a tener Diferentes Tablas de colores Para que os enseñe Cómo es lo correcto ¿No? Ya gatito ¿Qué tabla es El El Para el pescado ¿Qué tabla es Para el pollo Para el resto ¿No? Ya Entonces ¿Qué vamos a hacer? Comparar una vinagreta ¿Cómo es la vinagreta? A ver si me permite Un ratito ¿Oye? Sí Ya Aceite de oliva Aquí es que yo lo preparo Pimienta ¡Tú! ¡Salud! ¡Ah caray! Enseñar Y también le vamos a poner Vinagre Que está por acá Mi vinagrito ¿Dónde está mi vinagre? Tu vinagre no sé Yo tampoco Aquí estaba Yo ordenadito Te lo he dejado Me lo he ordenado todo Y yo estoy más perdido Por aquí estaba mi vinagre Yo lo vi Aquí está ¿Viste? Ya ¿Qué me has faltado Un ratito ya Estás esperando Facilitó Y a ver Tome en cuenta Dime que tengo que hacer Una cantidad de vinagre Ole imaginariamente Dos cucharas Dos cucharas Dos cucharas Media Una Una Dos Dos De aceite en doble Sería cuatro Cuatro cucharas Una Dos Tres Casi Tres Cuatro Ya Cuatro Ya Ay que exagerado Ya puedo preparar Sal Sal Aquí sí que siento Que va mal ¿Cuánto hay que ponerle? Eso es a gusto Es bien difícil decirle Vas a ponerle un poquito Prueba si le falta Pero él es siempre menos ¿No? Claro Siempre menos Ay Ay Dios ¿Qué pasó con el lavandito? No pues Ya 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 Tocas y ya se desarman Por vos Imagínate Ya 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 Pero no está saliendo Nada hermano Ya está saliendo Sí Ahora Ahora sí ya está Ya ¿Estás de todos a tu batido? Esto La voz Ahora lo que tienes que lograr hacer Es una emulsión Es una emulsión Se llama Emulsión inconsistente Porque después de un ratito Se vuelve a separar No es como una mayonesa Es inconsistente Puede durar mucho tiempo Esta es inconsistente ¿Dónde estás? Ahí que está Y comienza a batir Y comienza a batir Y formar la emulsión Ay gato Eso bien Ya Para que lo hagan en casa también ¿No? Mientras tú estás batiendo Nuestra mierda Vamos con la receta Porque los ingredientes Que hemos utilizado Van a hacer Esta rica preparación Le diría unos Palitos de pescado De surbí Son los que aparecen En pantalla enseguida A ver dónde está Ahí está Vamos a necesitar Para los Yujones De surbí O palitos de surbí Filetes de surbí Sal, pimienta Para el rebozado Huevo y pan Y para la ensalada Agrega Tres tomates Un cebollo Un pepino Dos huevos duros Un pimentón verde Aceituras negras Queso Para la vinagreta Aceito de oliva Ahora ganó Pimienta sal Y una hierba Aromatizante ¿Qué hierba el esponjito? ¿Verdad? Es menta Y de quiña Ahí le faltaría También, ¿sabes qué? Ahí faltaría Orégano Vinagre 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 Y las cosas Pasaron las recetas Sí, crees Es mi error Está enamorado Y para acompañar Papas alcohadas ¿No? Y esta, a ver Ya se formó una ¿Qué tal? ¿Está bien? Sí, perfecto Se formó Espera, espera un ratito Así tiene que quedar Miren A ver Bien Ah, ya Me es gladito Bien emulsionado Bien Oreganito Oregano Oreganito ¿Cuánto? A gusto, a gusto A gusto No hay En este caso No hay una cantidad Por una pizquita No mucho oregano Claro que sí Claro que sí ¿Qué tienes que hacer ahora? Probar Porque si no pruebas ¿Cómo vas a saber Si tu vinagreta está bien? A ver Pruebeme ¿Así? No hay una pizquita No hay una pizquita No hay una pizquita Ya es más Que voy si quieres Ay, ay, ay Los dejos solos ¿Qué está pasando? Los dejos solos Ay, este y todo A ver Ese es tu sueño Creo Probalo al gato Sal Hasta le falta todo Aquí A ver A ver Aquí hay que ponerlo ¿Ves? Sí, sí, sí Vamos a ver A ver Le falta todo Vamos a ver Vamos a ver A ver Sal Nada más Uy, está delicioso ¿Sí? Sí, está buenísimo Un poquito de sal Está sal Y está Una buena movida Como lo que no le fue No, pero Yo prefiero Yo prefiero Te soy sincero Estás aquí Tienes un orégano Yo te lo saco Se están coqueteando, hermano No, no, no Por favor ¿Cómo vas a decir eso? Hace tres años A ver A ver Ahora probá Y ahora sí Ahí esa Ahí esa A ver Cansita lo más Tienes que tener un poco más de confianza en lo que haces Un poquito más A mí me falta A mí, yo siempre digo Yo prefiero que le Que le falte sal A que le sobra A que le sobra sal Sí ¿Qué vamos a hacer? La vinagreta Vamos a poner encima nuestra espaladita ¿Ya? Vamos a darle una movida Una movida interesante En este caso estoy haciendo una ollita Ustedes otro recipiente Un tupper Mucho mejor, ¿no? Ya Y ya tenemos nuestra ensalada así brillosa Así quiero que se quede ¿Solo eso? Nada más ¿Y sabés qué vamos a hacer? Hierbas aromáticas En este caso Quirquiñas Así lo vamos a boliviarizar Así son las ollitas Esta salsa griega Así son las ollitas Y ya Bueno, de esta manera Terminamos la primera parte de la cocina de Andía ¿Ya? Mientras yo preparo las demás Los demás deditos que nos faltan ya O palitos de pescado Ya, este sí O el huevo es para decorar Eso lo dijo el gato O para decorar Tenemos la ensalada griega Tenemos ya cociendo nuestros palitos Y de esta manera Podemos decir que hemos terminado la primera parte de la cocina del día Hoy preparando deditos de surbe Perfecto, queridos gatitos Son las 8 de la mañana 22 minutos ¿Qué está haciendo usted? Espero que nos esté siguiendo en la preparación de esta exquisita receta por nuestro gatito Y Carlitos que está muy, muy, muy feliz ¿Vos también has hecho tu parte, hermano? He hecho mi parte, sí Los tres, qué tapos que somos, qué guapos que somos Qué cotizados que estamos ¿Con qué seguimos? ¿Qué sigue? Se viene el carnaval Ah, Richard, Richard Ok, cerramos la cocina Richie, contigo Bueno, pues señoras y señores Quiero que vean la presentación Ya estamos terminando nuestro platito Deditos, o dígale, palitos de surubí Acompañados con nuestra salsa griega Y ya, así de sencillo Lo que hemos hecho hoy día, fácil Deditos de surubí ¿Ya? O, eh, yujonets Al final, en francés Pero ahí estamos Súper sabor Y como puedes, o sea, un, de repente, un limoncito Si te gusta el limón O la misma vinagreta Y encima el pescaíto sale muy delicioso Súper bien Claro, el limoncito le va muy bien Ese ha sido perfecto para el pescaíto Salsa griega Papitas ancochadas ¿Qué es ancochada? ¿Qué es ancochada? Eso no es una palabra muy paseña, digamos Es hervir Eso es Papitas hervidas Papitas hervidas Papitas ancochadas Papitas ancochadas Muy bien Pues, bueno, pues, una fotito Por favor Para las redes sociales Registramos Registramos, por favor La nueva obra de arte Del Gato Chef Con nuestra preparación ¿Y por qué saco la foto Para las redes sociales? Para que tú también en casa Puedas ver la repetición De la receta Y de esa manera Poder platicar Porque esa es la idea De la cocina del día Los más guapos de la tele Que tú en casa Si, ¿saben qué? A mí me encantan Estos nombres sofisticados ¿No? El que tenemos Los ronets de surubí Eso es surubí frito Esa sería, claro Es la América Es el nombre Es el nombre Es el nombre En forma de palito Pero es como se llama ¿No? Eso es el nombre Es como la hacen las Estén de carne ¿Cómo se llama? ¿Ronronean? Que son bolitas de carne Exacto O sea, esos son sus nombres Son nombres gourmet Claro Es como a veces ¿Por qué digo Que hay que respetar? Usted está bien Y decirle Estos francés Claro Estos griegos Te entiendo No nos gustaría Que la diablada Vaya a Chile Y le pongan otro nombre Y digan que es chileno No, no, eh Entonces por eso Hermano, yo pensé Que era el ronroneo Lo ve del gato Me encantan ¿Puedo probar tus dedos? Por supuesto Que voy a probar Los delitos de pescado Ronroneale primero Me vas a matar De un colerón ¿Puedo probar tus dedos? La receta Está bien De esta manera Es en el Facebook La receta Facebook la receta ¿Cómo vas a encontrar La receta? Muy facilito Entra ahorita Agarra Rapidito, rapidito, rapidito Entras a Facebook Ahorita de tu celular Busca Al día Bolivisión Ahí le pones Me gusta Y ahí vas a encontrar Todo lo que hacemos En las recetas De la cocina De Santa Cruz Las recetas De la cocina De La Paz ¿No? Y aparte de eso También en el área De deportes El área De entretenimiento De las noticias Todo lo que tenemos En la revista El día Actualizada cada minuto Naturalmente ¿No es cierto? Gracias, gracias por este rico menú Ahora, al ataque A ver, Carlitos A ver, una fotito más Una fotito más Sí, es que creo que Una cebollita más Una cebollita Esta es la canción de Carlitos Y la canción del gato No No te dejes de engañar Por lo que parece hermoso No escuches Jamás Te soy fiel ¿Qué dices esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a hacer una parza Vamos a hacer una parza Si te quiero te dice Que si te muero te habla Que eres mi vida